Ben tenía siete años el día en que provocó un incendio en la granja de sus abuelos. Su curiosidad con el fuego, aunada a su carácter rebelde y malicioso, le llevaron a prender una paca de heno situada en el establo. No tardó en arder y las llamas comenzaron a propagarse por todo el recinto. Algunos animales murieron calcinados vivos, antes de que su abuelo y su padre pudieran sacarlos. Ben sonreía al ver el fuego y el miedo reflejado en la cara de sus parientes. Eso ocurrió el 26 de noviembre de un año ya bastante lejano. Cuando el 6 de diciembre llegó, Ben ya casi había olvidado el episodio del granero. Esa noche cenó en compañía de sus padres y sus dos hermanos menores, Olaf y Nilsa. Estos estaban algo atemorizados porque se trataba de la noche del Krampus, la fecha en la que una horrible criatura atacaba por las noches a los niños que se habían portado mal durante el año, según decían los mayores. A pesar de que Olaf y Nilsa eran niños obedientes, de vez en cuando hacían algunas travesuras en la escuela o a espaldas de sus padres que los hacía temer la llegada del monstruo. Por otro lado, una gran emoción los embargaba ya que también esa noche se celebraba la llegada de San Nicolás, cargado de regalos para los niños que habían sido obedientes en el año. Los hermanitos confiaban en que sus méritos serían suficientes para que San Nicolás los visitara en vez de su siniestra contraparte y les dejara los regalos que habían pedido en sus cartas. A Ben no le interesaba demasiado ninguno de los dos personajes, le parecían aburridos y tontos. Habiendo hurtado una pieza extra de pan, se fue a la cama sin despedirse de sus padres y hermanos. Después de jugar un rato con su camión de madera se quedó dormido en el suelo de su habitación. Horas después, cuando todo estaba en silencio, un ruido de cadenas lo despertó de su tranquilo sueño, Ben se agitó y salió de su habitación. Bajó las escaleras y llegó hasta la sala donde se veía la silueta del árbol de navidad. Sin embargo, al lado de este se dibujaba algo más. La sombra se movió al ver a Ben y el ruido de cadenas volvió a sonar. El niño dio un paso hacia atrás, al tiempo que las cadenas lo seguían. La luna iluminó al ser que seguía a Ben y este supo que las historias de los adultos no eran mentira. Krampus había ido por él para darle una lección luego de lo ocurrido en el granero. Antes de que pudiera llamar a sus padres, el misterioso ser lo tomó del brazo y tapó su boca con sus manos. La criatura tenía un olor desagradable. El niño intentaba gritar, pero le era imposible. Sintió como el monstruo lo metía a una especie de canasto, que llevaba colgando en su espalda, antes de salir a la helada noche y perderse poco a poco en la oscuridad del bosque. Ben, con su rostro lleno de lágrimas, suplicaba que lo dejara ir. Krampus lo llevó a su cueva, lo metió hasta el fondo de ella y la oscuridad se cernió sobre el desdichado Ben. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!